Venta de gas a samaristas preocupados demandan explicaciones. Hay preocupación en la oposición por los tratos de Argentina con Chile para comprar gas natural. Está en marcha una interpelación. En Chile se preparan para abastecer la demanda argentina de gas natural en el invierno en Puertas. Ya ocurrió el año pasado. Estos últimos años, yacimientos que ha tenido precios altos y bonanza, no ha destinado recursos para la exploración, por lo cual no puede cumplir los compromisos de exportación. El año pasado, Argentina ya ha impuesto una multa a Bolivia por no cumplir con los volúmenes de exportación del gas. Y esta multa ha sido superior a los 2 millones que pretenden minimizar tanto en el Ministerio de Hidrocarburos como en Economía. Este anuncio, después de 11 años, deja en claro que hemos sido ineficientes y que la empresa se ha ocupado de acomodar a parientes, familiares, suscribir contratos dudosos. El más resta importancia a los tratos comerciales entre Argentina y Chile. Afirma que Bolivia cumple con sus tratos y anuncia que el país será en los próximos años el centro energético de la región. Tomando en cuenta de que de acá a 20, a 25, a 30 años, tomando en cuenta todas las reservas que tiene todo el mundo, sabemos que también el tema energético entrará en una situación de agotamiento de reservas. Argentina pide que Bolivia se manifieste en 15 días y por escrito si está en capacidad de ofrecerle mayores volúmenes de gas para los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.